Historia repetida, el fantasma de la postergación se hace presente cuando en este documento el Intendente Celis solicita al Secretario Ejecutivo del Consejo Regional poner en tabla de votación los 3.660 millones para la normalización del Sau Salito en Viña del Mar y 4.057 millones para Playa Ancha en Valparaíso. En ninguna parte del documento figura San Antonio. La propuesta del Sau al tacho de la basura para esperar que se cumpla la palabra empeñada y quedarnos con los 500 millones de la carpeta técnica a la espera de que alguien financie la construcción. Bofetada es la cara de quienes proponían financiamiento compartido para un nuevo estadio. El presidente de la Comisión de Deportes del Consejo Municipal de San Antonio junto con lamentar el hecho llamó a los consejeros locales a alinearse a favor de la provincia. Yo espero que nuestros cores, aquellos que han sido votados por la comunidad y por la provincia de San Antonio, en la cual nos incluimos los concejales, sepan abordar y sepan alinearse con los proyectos que favorezcan justamente a la provincia de San Antonio. Discusión estéril. Los cores locales ya están definidos y mientras González y Creighton niegan el voto a Valparaíso y Viña, si no está San Antonio. Ramón Cartagena manifiesta su voto a favor, asegurando que está condicionado a que el próximo año se financie un estadio para la zona, palabra que asegura fue empeñada por el subsecretario de Deportes. Y nosotros que somos una región que tiene condiciones turísticas innatas, yo creo que es tremendamente importante que este proyecto se desarrolle. Yo creo que hay que tener una mirada no egoísta, yo creo que tenemos que ser generosos en ese sentido. ¿Y qué opinión le merecía usted, consejero regional, esta propuesta que había hecho San Antonio Unido de poder aprobar ahora, junto a estos casi 8.000 millones, 4.000, 2.000 para San Antonio y 2.000 para San Felipe? Es que, ¿cómo vamos a aprobar algo que no sabemos hoy día cuánto va a costar? El proyecto tiene que ser evaluado, técnica y económicamente. Mientras no exista dicha evaluación, difícilmente nosotros podríamos estar aprobando recursos o algo que no sabemos cuánto nos va a costar. Indignado, el consejero de la de Cerro y Creighton asegura que buscará por todos los medios y que los consejeros se unan para rechazar este, que catalogó como vergonzoso episodio para San Antonio. Yo quiero informar a la comunidad de San Antonio, a la provincia de San Antonio, que mi voto va a ser de rechazo, al igual que el voto del consejero Mariano González. Esperamos que todos los representantes de la provincia de San Antonio estemos a la altura y sepamos exigir un estadio para San Antonio. Creo que aquí hay presiones políticas, creo que aquí se está manipulando la credibilidad de la gente, ofreciendo diseños para el próximo año que no sirven de nada. Hoy día lo que nosotros estábamos pidiendo eran 4.000 millones que teníamos la posibilidad. Sobran las platas en este minuto en el gobierno regional, sobran, Pablo. Y aquí falta intención y voluntad política para haber llegado a un gran acuerdo donde todos quedáramos tranquilos. Un episodio más en esta teleserie llamada Estadio para San Antonio. Claro que esta determinación de no acoger la propuesta del SAU y favorecer a Valparaíso y Viña, parece que comienza a escribir los capítulos finales, donde todo indica que la provincia una vez más no tendrá final feliz.